¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Estás listo para esto? Yo sé que sí, ahora mismo soy una cucarachita muy musculosa que viene desde los lugares más prohibidos y oscuros de tu sótano Mira hermano, soy hermoso, mira mi carita Voy a aguantar ¡Uy cabrón! Me golpeé duramente la cabeza y ese tipo se acaba de transformar Esto es malo viejo Bien Buscamos el ulti brother y tú la sabes No, 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 no Van a rostizar a la cucaracha Ay, diablo loco, diablo loco, esta vaina se va a poner seria Safari Ok, si mata a ese tipo lo más problema es que venga por la cucaracha guerrera Pero no pasa nada, yo me voy a esconder porque soy una cucaracha ¡Te regalo este pelotocino! ¡No, no! Grande el pelotocino salvando el día Te falta dinero extraño No, 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 no Aguanta como un guerrero No, 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 chicho Ok hermano, me van a hacer cucaracha a la parrilla No, 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 papi Yo no voy a quedarme ahí, brother Y tú lo sabes Necesito el ulti pero ya Ya, ya, ya El ulti pero ya hermano El ulti pero ya ¡Pelotocino! Gracias hermano, te quiero Un saludito a la gente A la gente del barrio Bien Con esto seguimos con vida Y vamos a matar a ese pelotocino Y con suerte a una persona más Oh, a dos Perfecto viejita Ahora sí, papi ¡No, lo mató! No lo mató, no lo mató Sí, sí lo mató No, no lo mató ¡No, bien! Casi le robamos la kit No hermano La cucaracha va a pegarte Bien Yo quería hacer que gaste su contraataque Para hacer así Vino el señor metálico ¿Qué pasó, maestro? ¡Uh! La cucarachita la volvió a hacer Rachita de 10 Claro que sí, hermano Ahora soy la cucaracha suprema ¡Uy! Se lo tiré hasta el... Bueno, no pasa nada No pasa nada Espero que le dé a alguien Bien, bien ¡Uy! ¡Qué rico! Tres kills Me encanta hacer una cucaracha, hermano Me siento muy escurridiza Problemas con la cucaracha No pasa nada Todo está confialmente ¡Oh! ¡No, no! ¡Sobrevivo, viejo! ¡No! ¡Uy, gracias! ¡Gracias, Cristo Rey! Aparte que la cucaracha Es una guerrera También confía en Cristo Rey ¡No! ¡El diablo! ¡Si es Majoraga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué está pasando en este momento? ¿Dónde podemos hacer esto? Aquí Si no le doy a nadie Me cago en los calzoncillos La cucarachita También sabe respetar a sus aliados ¡No! ¿Quién vino? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Cuidado, cuidado, viejo ¡No! ¡Si es Majoraga! ¡No! ¡Majoraga! Es lo malo de ser una cucaracha Que Majoraga Te tiene odio Eh, me está haciendo rostizo Te voy ¡Ay! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Hola, mi nombre es Cucarachín Y no me baño hace 500 días El enemigo está cerca Ok ¡Oh, a la bestia! ¡Su cara, viejo! Este pata, ¿sabes quién es? Es Jeff the Killer Bueno, su cara al menos ¡Ah, la bestia! Increíble ¡No! No, Cucarachín ¡Aguanta, loco! ¡Uy! Si le daba esa vaina Iba a ser Gott Iba a ser Gotti ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, Cucarachita! Lo que se te viene encima Va a ser criminal Verga, que sí me bajó buena vida No utilizó tan bien su combo Pero aún así me bajó buena vida No, what the fuck, ¿qué pasó? No pasa nada ¡Cucarachita! Lo hizo de vuelta ¡Vamos! Cucarachita demostrando el poder de las cucarachas Perfecto, perfecto Estoy esperando que utilice su primera habilidad Ok, yo lo utilizo Momento ¡No, qué pasó! No, el diablo, loco Bien, bien, bien No pasa nada Aún seguimos con vida, Chicho Esto aún no ha acabado Le tiré un buen golpe Pero... ¡Uy, fuck! Ahora sí no fue tan perfecto, viejo Bien, 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 bien Creo que se muere, Chicho Tú puedes, Cucaracha ¡Wow! Eso, 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 eso Nadie se esperó a esa jugadita La Cucaracha lo hizo de vuelta Esto me da un power-up increíble Mira mi poder Hermano ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Esa patada al cielo Papi ¡Fua! Dios mío Tengo Laura Super Saiyajin Fighter Mega Cucaracha La Caca Ese mismo soy yo ¡Pum! Eso ¿Dónde te fuiste? Ah, te fuiste para acá Checa, checa, checa Con vaso Cucaracha Pro Player lo volvió a ser Admira este gran poder, viejito El poder de la Cucaracha se acerca John Pork ¡Jerónimo! ¡Directito, hermano! ¡No! Bueno, mira Te vas a comer mi ataque, hermanito ¡Saludos! ¡Qué rac... ¡Wow! Se fue a Saturno el tipo Bueno Yo aprovecho el bug Y hacemos así ¡Pimba! A mí me encanta cargar el ulti, hermanito La Cucaracha Se los va a comer a todos Aunque no lo creas Yo soy muy peligroso ¡Racha de 10! Nadie es confiado en mí Pero ahora todos van a temblar Solo con verme ¡Adiós! ¡Uy! Me comí a 3 ¡Qué rico! ¡Pota! ¡Qué rico, eh! Tan solo vengo así Tiki-taka Fallamos todo Como debe de ser Segunda Bien Metieron un contraataque poderoso Pero no pasa nada El ulti lo tenemos ¡Ok! Quiero meter la cuarta habilidad Bien sabrosa Pero necesito Cazar a alguna persona A ver, este tipo no Bueno, puede ser Es que necesito clavar Lo que sería el golpe Hacia abajo La patadita Ok, aquí es A ver, tenía dash No sé Pero me acaban de cancelar Todo el ataque Así que lo mejor va a ir Acá Ajá 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 Aquí, aquí, aquí De ley ¡Vamos! Dime que agarro a alguien Mínimo Sí, sí, agarré Perfecto La cucaracha lo volvió a hacer Mira, mira, mira Qué épico, viejito Y el enemigo Yo no voy a morir No importa que mi cuerpo Sea destruido por completo Porque mis ganas de luchar Son muy grandes ¡Ay, bien! Qué bonito, chico Como te dije Yo no voy a morir La cucaracha No va a ser Fácilmente derrotada ¡Guau! Primera Adiós, Don Pepe Goodbye Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Verga Bueno, mira El lado positivo que es el pelotocino Me salvó ese contraataque Gracias, papi Un saludito a la gente Y a la family Uy, el diablo, hermanito Me metió ese ataque Está pasando mucho caos Te digo La pantalla se está moviendo mucho En cualquier momento Un terremoto en la vida real Pimba Se destruye todo Cada vez que choco mis puños La gente tiembla ¡No! Brother Brother, brother Aléjense de mí Porque esto va a ser cabún, cabún Ok Con suerte mato a esos tipos Sí, sí, los mato De ley No me digas que no Uy, qué bendición Qué bendición Este tipo más Va a ir para la bolsa Bueno, mi dash Demoró un año en cargar No pasa nada Primera La cucaracha Lo vuelvo a hacer Esta hora Solo se consigue Cuando entro Tres horas al baño Así que prepárate Porque este es mi power up Momento criminal, viejito Se viene cucaracha Trajar Eso, papi Vamos, vamos, vamos Tío Campeonamos, brother Sí ¿Cuánto es 4x4? Exacto, una camioneta 2x1, una oferta No sé qué estoy diciendo Wow Qué gol Así si te crees bien, verguita A huevo, güey Ajá A ver ¿Qué opinas ahora, hermano? ¿Qué opinas ahora? Adiós, papi Un saludo Cucaracha Trajar Se despide ¿Qué opinas ahora, hermano? ¿Qué opinas ahora, hermano? ¿Qué opinas ahora, hermano? ¿Qué opinas ahora, hermano? Gracias por ver el video.